Y el deseo de Dios, como lo hemos estado comentando, es nuestro crecimiento, porque Dios quiere que crezcamos en todas las áreas de la vida. A Él le agrada ver nuestro crecimiento, Él está interesado en que crezcamos y nuestra meta y nuestra prioridad debe ser crecer en todas las áreas de nuestra vida. Y estamos viendo algunas áreas, como el sermón pasado de crecer en fe. Y hoy quiero hablarle un poquito en los minutos que nos quedan de crecer en amor. ¿Cuántos de los que están aquí entendemos la importancia del amor? El primer y más grande mandamiento es amar a Dios. No es amarnos a nosotros mismos, como por ahí se anda escuchando ahora. El primer y más grande mandamiento es amar a Dios, porque tú no puedes amarte a ti mismo ni amar a otros si no amas a Dios. Porque para poder amar necesitamos conectarnos a la fuente del amor que es el Señor. Mateo capítulo 22, versículo 37 al 39. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó para tentarle, por tentarle, diciendo, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor. Ahí está Jesús, palabras de Jesús. Son las palabras de Jesús. Cuando yo le diga algo diferente a esto, no me haga caso, porque Jesús es el que manda. Cuando usted escuche en las redes sociales algo diferente a esto, no le haga caso, porque Jesús es la palabra de Dios hecha carne. Y Jesús dijo, diga conmigo Jesús dijo, y ahí está la prioridad, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Recuerde lo que hemos hablado del corazón, se acuerda que no estamos hablando del músculo. Recuerda los mensajes que hemos estado compartiendo. Estamos hablando del asentamiento de las emociones humanas, de la mente. Y dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos mandamientos depende toda la ley y todos los profetas. Lo que está diciendo el Señor Jesús es de que toda la ley de Moisés, toda la ley que Dios le dio a Moisés, llevaban el objetivo de cumplir estas dos cosas. Primeramente, amar a Dios y amar al prójimo como a nosotros mismos. Y si usted conoce los diez mandamientos, se encuentra que el primero es, no tendrás Dioses ajenos. Ese está relacionado con amar a Dios, porque Él quiere la adoración única y exclusiva. No te harás imagen de ninguna semejanza, porque nada le puede robar a Dios lo que es de Dios. Eso tiene que ver con amar a Dios. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Eso tiene que ver con amar a Dios. Guardarás el día de reposo para santificarlo. Eso tiene que ver con amar a Dios, porque Él quería que lejamos un tiempo a Él del descanso de nuestro cuerpo y dedicarlo para honrarle y para adorarle. Después el Señor dice en los mandamientos, honra a tu padre y a tu madre, tiene que ver con el prójimo. No matarás, ¿con quién tiene que ver? No cometerás adulterio, ¿con quién tiene que ver? Con el prójimo. No robarás, ¿con quién tiene que ver? Con el prójimo. No codiciarás la casa de tu prójimo. No codiciarás la casa de tu prójimo. ¿Con quién tiene que ver? Ni el carro de tu prójimo, ¿verdad? Y ni su siervo, ni su adna. No codiciarás nada de tu prójimo. De los diez mandamientos, cuatro tienen que ver con amor a Dios y seis tienen que ver con el amor al prójimo. Hasta la ley era así. Pero después Jesús elevó la medida dando un nuevo mandamiento. Todos conocemos el nuevo mandamiento de Jesús, que está en Juan capítulo 13, 34 y 35. Jesús dijo un mandamiento nuevo, os doy, como diciendo, miren, la ley dice esto, pero yo le voy a agregar esto. ¿Están conmigo? La ley de Moisés dice esto, pero ahora en la gracia yo le agrego esto. Recuerde que Jesús no vino a disminuir los requerimientos, incluso los vino a aumentar. La ley decía ojo por ojo y diente por diente, pero Jesús lo aumentó y dijo, al que tuviera hambre, dale de comer, ama a tus enemigos. Muchas veces caemos en el error de pensar que ahora, cuando no estamos en la ley, Dios bajó su estándar. No, Jesús lo elevó. Lo que pasa es que ahora Él nos da la gracia para poder cumplirlo. Y estamos bajo la gracia del Señor y cuando no lo cumplimos, Él es fiel y justo para llevarnos al perfeccionamiento, a la madurez y al crecimiento. Juan 13, 34 y 35, Jesús dijo un mandamiento nuevo, os doy, que os améis unos a otros como yo, o sea amado. ¿Qué decía el mandamiento anterior? Señor, amate como a ti, ama a otros como a ti mismo. Y Jesús que dijo, no, ya no los ames como a ti mismo, ahora ámalos como yo te amé a ti. ¿Y cómo nos amó el Señor? Hasta la muerte y muerte de cruz. Dice la palabra de Dios que nadie tiene mayor, Jesús dijo, nadie tiene mayor amor que este, que alguno ponga su vida por sus amigos. Y dijo Jesús, ustedes son mis amigos y hacen lo que yo les mando. Y la palabra de Dios nos exhorta una y otra vez, amarnos. Romanos 12, 10 dice, amense con amor fraternal. Romanos 13, 8, no le debas nadie a nadie, nada a nadie, sino amense unos a otros. Primero los Corintios 16, 14, todas vuestras cosas sean hechas con amor. Galatas 5, 14, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple, amarás a tu prójimo. Y Efesios 5, 2, andad en amor como Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Ahora, el apóstol San Pablo en sus epístolas, sobre todo cuando le escribe a los tesalonicenses, les habla de crecer en amor. Y es el tema que hoy nos está ocupando. Crecer en amor, necesitamos crecer en amor. Y dice Primera Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 12, dice el apóstol San Pablo, y el Señor os haga crecer y abundar en amor. Y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros. Otra traducción lo dice de esta manera, y que el Señor haga crecer y sobreabundar el amor que tienen unos por otros y por toda la gente, tanto como sobreabunda nuestro amor por ustedes. Según a los tesalonicenses 1, 3, estoy hablando de versículos donde el apóstol Pablo está interesado en nuestro crecimiento en el amor. Y dice, debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno por cuanto vuestra fe va creciendo. ¿Se acuerda del mensaje pasado? Crecer en fe. Y el amor de todos y cada uno de vosotros, ¿qué hace? Abunda para con los demás. Quiere decir que el amor ha crecido también junto con la fe. Filipenses 1, 9, ahí en la NTB dice, le pido a Dios que el amor de ustedes desborde cada vez más y que sigan creciendo en conocimiento y entendimiento. Pero mire la petición del apóstol. Le pido a Dios que el amor de ustedes desborde cada vez más. Primera Tesalonicenses 4, 9. Estoy corriendo porque el tiempo me lleva corriendo, ¿ok? Primera Tesalonicenses 4, 9. El apóstol Pablo les dice, pero acerca del amor fraternal, el amor de hermanos, no tenéis necesidad que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Masamonia. Pero rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más. ¿De qué está hablando? De crecimiento en el amor. Entonces, ahí podemos ampliar las dos frases que hemos estado compartiendo. La misma frase, más bien, pero una entre signos de interrogación y otra entre signos de admiración. Con respecto al amor, ¿dónde quedas? Entre signos de interrogación o signos imperativos. ¿En cuál? ¿En cuál? Entre signos de interrogación tendrías que decir, ¿estoy creciendo en amor? Es una duda, es una incertidumbre. Pero en signos de admiración, ¿cómo se leería? Estoy creciendo. ¿Cuántos pueden decir conmigo, estoy creciendo en el amor? ¿De veras? ¿De veras? ¿Cómo trataste al de la basura el día de hoy? ¿Cómo trataste al mesero que te sirvió en esta semana? ¿Cómo trataste a la señora que te ayuda en tu casa? ¿Cómo trataste a tus empleados? ¡Aleluya! ¿Cómo trataste a tu jefe? ¿Estamos entre signos de interrogación o signos imperativos? ¿Estoy creciendo? Como que a algunos ya se les congeló el crecimiento. O podemos decir con seguridad, estoy creciendo. No he llegado a la perfección. Todavía me falla. Todavía se me sale el chamuco de repente. Pero estoy creciendo en el amor. Y es algo que debemos hacer, ocuparnos en hacer crecer el amor. Porque, ¿sabe? Porque tenemos muchas metas. Yo no sé de toda la lista de metas y de propósitos que hizo esto para este año, si anotó esta. Ahora anotamos, quiero un mejor carro, una mejor casa, quiero el ministerio, quiero crecer en fe o en muchas cosas. Pero habrá alguien, y no contesten, porque no se trata de exhibirnos, sino se trata de reflexionar. Y por eso hago la pregunta, ¿cierto? ¿Alguien anotaría? Yo quiero crecer en amor en el 2022. Y si no es así, es que no le estamos dando la importancia que requiere crecer en amor. Pero para eso está la predicación de hoy. Para enseñarnos, ¿cierto o no? Para exhortarnos, para motivarnos a crecer en amor. Porque crecer en amor debe ser una prioridad, una de nuestras más altas prioridades. La Biblia dice que la fe terminará, la esperanza terminará, pero el amor nunca dejará de ser. De hecho, el apóstol Pablo decía que de nada nos sirve los dones sin amor. Y vamos a leerlo. Es un versículo muy conocido por todos, pero dice Pablo, de nada sirve aún que de mi vida por otro, si no lo hago por amor. Porque a lo mejor algunos pueden dar su vida por otras motivaciones, que no son el amor. Pero si no hay amor, dice Pablo, nada soy. Primero los Corintios 13, del 1 al 3, dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o símbolo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor. Porque puedes hacerlo por otras cosas, pero no por amor. Y lo que nos debe guiar en la vida debe ser el amor. Escuche bien esto, la madurez y la salud espiritual de un cristiano, de un creyente, un cristiano, pero de los de adeberos, de los que siguen a Cristo. Porque hoy todo el mundo se llama cristiano, ¿verdad? Pero un cristiano es el que sigue a Cristo, obedece a Cristo. Ama como Cristo, ¿cierto o no? La madurez y la salud espiritual de un creyente, de un cristiano, se manifiesta a través de una medida creciente de amor hacia otros. Usted quiere darse cuenta, si está creciendo en perfección, en madurez espiritual, necesita cerciorarse que esté creciendo en amor. Porque la madurez espiritual espiritual de un verdadero creyente se mide con cuánto está creciendo en el amor hacia otros. Porque podemos estar creciendo en otras áreas, pero si nuestro amor está decayendo, no hay duda de que algo no está bien en nuestra vida espiritual. Porque la falta de amor afecta negativamente nuestra relación con Dios y nuestra relación con los demás. Ahora, yo quiero darle algunos consejos, algunos consejos para crecer en amor. ¿Cuántos de los que estamos aquí dicen, entiendo, pastor, la necesidad de crecer en amor? Reconozco que Dios quiere que yo crezca en amor. Que crecer en amor es una prioridad para mi vida. Y para crecer en amor, primeramente necesitamos entender lo siguiente, y ahí va el número uno, son diez, son diez, van a ir bien rápido, ok. Necesitamos entender que amar no es una opción, amar es un mandamiento y cuando hablamos de que amar es un mandamiento, eso quiere decir que no le queda otra más que amar. Porque si Dios dijo que lo hagamos, lo tenemos que hacer. Amar a tu suegra no es una opción, es un mandamiento. Amar a tu yerno y a tu nuera no es una opción, es un mandamiento. Amar a los enemigos no es una opción, es un mandamiento. Cristo no lo dejó a nuestro criterio, Él dijo, ámenlos. Pero tal parece que a veces nosotros pensamos que es una opción en la que yo voy a decidir si lo hago o no lo hago. Primera de Juan 4.20 y 21 dice, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y vosotros tenemos este mandamiento de Él. ¿De quién es el mandamiento? De Cristo. El que ame a Dios ame también a su hermano. Veinticinco amenes tengo este día. Amados, es necesario tomar el amor no como una opción. Es un mandato. Y si usted ama a Cristo y yo amo a Cristo, vamos a guardar su mandamiento. Por Jesús dijo en Juan 14.15 si me amas guarda mis mandamientos. En Juan 14.21 dijo, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese realmente es el que me ama. O sea, usted y yo podemos decirle aquí, Señor, te amo mi Señor, se acaban las palabras, pero si yo salgo de aquí y no amo, fueron palabras. podemos cantarle canciones muy románticas de amor a Dios, pero si en los hechos no lo hacemos con nuestro prójimo, dice Jesús, yo no reconozco que me amas por lo bonito que me cantas. Yo reconozco que me amas por cuanto me obedeces. Ahora, si obedezco y le canto, pues está muy chido, ¿no? Chido viene del griego a Jesús le agrada. Si la idea es amar el guardar los mandamientos y claro, le podemos expresar al Señor amor porque es la adoración y hablamos el domingo mucho al respecto de ese tema, ¿cierto o no? Pero debe ir acompañada nuestra alabanza y nuestra adoración con los hechos. Segundo, no bases tu amor en emociones y sentimientos. Las emociones y los sentimientos son cambiantes. Y hay mucha gente que ama basándose en los sentimientos, pero el día de mañana ya no siente. Cualquier cambio, cualquier situación puede hacer que tus emociones cambien, tus sentimientos cambien. Y el verdadero amor y si queremos crecer en amor necesitamos dejar a un lado el tomar como base para el amor los sentimientos y las emociones. Debemos tomar como base para el amor el mandamiento de Dios. Y el mandamiento de Dios es si siento o no siento. Mucha gente basa su amor en sentimientos y en emociones. Por eso hay tantos matrimonios que no se aman después de 15 años o de 10 años o de 20 porque se acabó la emoción. ¿Sí me explico? Te casaste con una guitarra y se volvió bandolón pues se acabó la emoción. Te casaste con Kent el de la barba y se volvió Capulina pues ¿qué quieres? ¿Qué quieres? Porque los sentimientos son cambiantes y las emociones son cambiantes y el amor verdadero no se basa en emociones y sentimientos. Los sentimientos hoy están y mañana no están. Miren lo que dice primero los Corintios 13 del 4 al 7 el amor es sufrido se sufre para amar y nadie quiere sufrir por amar. El amor es benigno el amor no tiene envidia el amor no es jactancioso no se embanece no hace nada indebido no busca lo suyo y a veces buscar lo de otros no es tan agradable es más agradable buscar lo tuyo que lo de otros no se irrita no guarda rencor no se goza de la injusticia más se goza de la verdad todo lo sufre todo lo cree todo lo sufre todo lo sufre todo lo cree todo lo espera todo lo soporta lo leo en otra traducción en la NTV dice el amor es paciente y bondadoso el amor no es celoso ni fanfarrón ni orgulloso ni ofensivo no exige que las cosas se hagan a su manera no se irrita ni lleva un registro de las ofensas recibidas no se alegra de la injusticia sino que se alegra cuando la verdad triunfa el amor nunca se da por vencido jamás pierde la fe siempre tiene esperanzas y se mantiene firme en toda circunstancia las circunstancias cambian los sentimientos y las emociones por eso su amor no puede estar basado en sentimientos y emociones no puede estar basado según las circunstancias nunca base su amor en los sentimientos y las emociones báselo en el mandamiento el mandamiento no es opcional el mandamiento dijo Jesús amarás un nuevo mandamiento te doy amense como yo los he amado bueno pero además de que el amor debe basarse en el mandamiento y no en los sentimientos y emociones en que más se puede basar en una decisión de amar Dios nos dio libre albedrío y nosotros podemos amar o podemos aborrecer y nosotros si somos verdaderos creyentes o queremos crecer en amor y queremos abundar en amor y queremos agradar a Dios y queremos demostrarle a Jesús que lo amamos tenemos que tomar la opción de amar decidir amar el amor es una decisión el problema es que nuestra cultura nos ha enseñado que si sientes algo si no sientes no es que ya no siento han oído esa palabra es que ya no siento ya no siento ya no siento una vez yo hablaba con una persona y me dice yo no puedo hacer nada en contra de lo que siento porque yo me estaría defraudando a mí mismo mentiroso todos los días tú haces cosas en contra de tus sentimientos para empezar te levantas temprano sin sentir o no a poco todos en la mañana el despertó trin aleluya gloria a Dios que lindo no hombre quieres romper el despertador bueno a mí me pasa pero hay veces que tú no sientes hacer cosas a poco todos quieren ir a trabajar todos los días a veces no siente y tienes que vencer el sentimiento de la flojeritis ¿cierto? a poco a ustedes hermanos todos los días usted siente hacer desayunar de comer y de cenar no usted siente hablarle a la Siberia para que venga y le sirva a su esposo o sea muchas de las cosas que nosotros hacemos las hacemos las hacemos venciendo nuestros sentimientos esos sentimientos que en un momento dado nos podían perjudicar si los seguimos porque nos llevarían a desobedecer nos llevarían a no cumplir nos llevarían a la irresponsabilidad ¿cierto o no? no siempre ¿a poco los que tienen empresas ¿a poco siempre siente siempre siente atender a ese cliente gorroso que le hablo todos los días? hay clientes que Dios nos guarde ¿cierto? y usted dice siento siento que se largue para otro lado pero usted dice si se va es el que me compra más no, 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 aquí sentimiento te aplacas te aplacas te aplacas porque sabe que si usted no domina sus sentimientos el día de mañana le va a cobrar la factura y nosotros debemos amar aún y a pesar de nuestros sentimientos porque tomamos la decisión de amar no base su amor en una en un sentimiento base Hácelo en una decisión Hay un canto autor Que dice, el amor acaba ¿Se acuerdan? ¿Cuántos lo cantan y se quieren cortar las venas con eso? El amor acaba Pero la Biblia dice que el amor Nunca dejará De ser Pero mucha gente le hace más caso al que canta que a Dios ¿Y por qué el amor Nunca dejará de ser? Porque el amor no es resultado De las circunstancias El amor es el resultado De que mientras yo decida que no acabe No acabará Dios ya decidió Que a Él nunca se le acabará el amor Y como a Dios Nunca se le acaba el amor por nosotros El amor de Dios Nunca dejará De ser Amén, dele la gloria Al Señor Nadie te puede obligar a odiar Cuando odias Es porque tú has decidido odiar Nadie tampoco te puede obligar a amar Porque ni siquiera Dios lo hace Pero tú puedes tomar la decisión de amar Tú decides amar porque amas a Dios Y estás dispuesto a obedecerle Dios tampoco te obliga a obedecerle Pero tú decides someterte a la voluntad de Dios Venga a tu reino Y hágase tu Voluntad Número cuatro Para crecer en amor Ama como Dios Ay pastor Pero como voy a amar como Dios Ama como Dios ama Ama como Cristo ama El sello Que distingue a un verdadero creyente Es que tiene la capacidad de amar Como Dios ama La característica principal del amor de Dios Es que Él nos ama con amor incondicional El amor ágape El amor que nunca deja de ser Nosotros amamos a Dios Porque Él nos amó a nosotros primero Usted y yo no hicimos nada para merecer el amor de Dios Estábamos destituidos de su amor Estábamos destituidos de la bondad de Dios Por cuanto todos pecamos Estábamos destituidos de la gloria La gloria incluye el amor de Dios Estábamos alejados del amor de Dios Y Dios no esperaba que nosotros fuésemos buenos Porque nunca lo hubiésemos podido lograr Y estando en delitos y pecados Y en la condición mala Delante del Señor Él nos amó de tal manera Que entregó a su Hijo por nosotros Para morir en la cruz del Calvario Ese es el amor con que Dios quiere que amemos Primera de Juan 4.10 al 12 Mire lo que dice En esto consiste el amor verdadero No en que nosotros hayamos amado a Dios Sino que Él nos amó a nosotros Y envió a su Hijo como sacrificio Para quitar nuestros pecados Queridos amigos Ya que Dios nos amó tanto Sin duda nosotros también debemos amarnos unos a otros Nadie jamás ha visto a Dios Pero si nos amamos unos a otros Dios vive en nosotros Y su amor llega a la máxima expresión en nosotros Otro consejo ¿Qué número vamos? Sigue el cinco Voy en rapidito Creo que voy a romper récord de predicación hoy Ama Aún Sin ser Amado Vivimos Vivimos en la cultura De que Si me das te doy Si me bendices te bendigo Si me amas Yo te amo Esa es la cultura Esa es la cultura del mundo Esa es la cultura humana Que se basa en sentimientos y en emociones Y no en los mandamientos de Dios Pero Dios nos puede a cada uno de nosotros Dar la capacidad De amar Sin ser amados Porque tu amor O el sentirte amado No depende de lo que haga una persona El sentirte amado Depende De lo que Dios Ya hizo Por ti Por eso decía el salmista Aún cuando mi padre Y mi madre Me abandone Yo estoy seguro Que el Señor Me va a recoger Entonces necesitamos Desarrollar nosotros El carácter Para bendecir a otros Aunque te maldigan Créame Funciona Mantienes un corazón sano Y recibes el respaldo de Dios Y aunque al principio Te cuesta doblegar tu orgullo Tu egoísmo Tus sentimientos Que se rebelan Contra lo que Dios quiere A la larga A la postre El Señor levantará tu cabeza Funciona Ama Aún Sin ser Amado Porque si nosotros amamos Porque somos amados No somos como Cristo 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 dio su vida Por nosotros Y nos amó Aunque nosotros No le amamos primero Y hoy mucha gente Todavía en el planeta tierra No ama a Jesús Como debiera Vive en una religión Pero no aman a Jesús Como debieran Y Jesús sigue amando Porque Él Ama sin ser amado Dice primero de Pedro Dos veintiuno al veintitrés Pues para esto fuiste llamados Porque también Cristo Padeció por nosotros Dejándonos ejemplo Diga conmigo Jesús me dejó un ejemplo Para que sigáis sus pisadas El cual no hizo pecado Ni se halló engaño en su boca Quien cuando le maldecían No respondía con maldición Cuando padecía No amenazaba Sino que encomendaba La causa Al que juzga Justamente Número seis Ama por quien tú eres No por lo que otros son ¿La captaron o no? Ama por lo que tú Por quien tú eres No por lo que otros son O lo que otros hacen Porque si tú amas Por lo que otros son O lo que otros hacen Ya no eres tú Quien amas Quien te está dictando Tu medida de amor Son otros No tú Tú amas Por quien tú Eres Y me gusta mucho El ejemplo De aquella historia De Alejandro el Grande Va con su séquito Del ejército Y sus generales Y sus capitanes Y de pronto Se encuentran Un pordiosero Y le pide una limosna A Alejandro el Magno Alejandro el Grande Y este hombre Saca una bolsa de oro Y se le entrega Una bolsa completa De oro Y entonces Los amigos de él Los consejeros Dicen señor Pero como se le ocurre Darle un pordiosero Una bolsa de oro Es un pordiosero No la va a aprovechar La va a malgastar No le va a hacer bien Y dijo Alejandro Yo no le doy a él Por quien es él Yo le doy a él Por quien soy yo Tú no perdonas A otro Por lo que la persona es Tú perdonas A otro Por lo que tú eres Eres un hijo De Dios Que estás obedeciendo Los mandatos Del Señor Amén Yo he aplicado Este pensamiento Lo he aplicado En mi vida En muchas áreas Y hasta mi esposa Ya es un lenguaje Que estamos usando En nuestra casa No lo hacemos Por lo que otros hagan Lo hacemos Por quien somos nosotros Porque si yo lo hago Por lo que otros hacen Ya no soy yo Son ellos en mí Porque los que determinan Mi comportamiento Es la conducta de terceros Cuando lo que debe Dictar mi comportamiento Es quien soy yo Y lo que me dicta Quien soy yo Es lo que dice Dios Que yo soy Cuando es así amado No vas a batallar Para amar Y claro El sistema del mundo Te dice que eres un tonto Te dice que eres un dejado Que no tienes carácter Pero Jesús dijo Aprenden de mí Que soy manso Y humilde de corazón Y hallarán descanso Para sus almas Jesús No nos amó a nosotros Por quienes somos nosotros Éramos pecadores Manchados Él nos amó Por quien es Él Él es amor Él es el Dios De amor Y Él es el Dios De gracia Y de misericordia No permitas Que terceros Regulen tu actuar No permitas Que terceros Determinen Si amas o no Tú amas Porque tú Decides amar Porque Dios Porque Dios lo ha dicho La mayoría de las veces Actuamos en base A lo que otros hacen Y no debe ser así Pueden algunos buenos Ejemplos Inspirarnos Pero hay muchas cosas Que no No importa tanto Lo que terceros hacen O dicen Lo que te debe importar Primero es lo que Dios dice Y esos terceros Puede ser incluso Tu cónyuge Usted no ame a su esposo Solamente por lo que Por lo que Él haga A veces va a hacer cosas Que no le van a agradar Usted ame a su esposo Por quien es usted Y los esposos Dijeron Era su oportunidad Y la perdieron Hombres que están aquí Tú no amas a tu esposa Por quien es ella Tú la amas Por quien eres tú Y sobre todo En esas situaciones Donde Donde No la quieres amar La quieres matar Te amatar Cuando ella no haga Lo que tú Quisieras que Que ella haga Para poder ser amada Tú amala Por lo que tú Por quien tú eres Y tú eres un hijo de Dios Y dice la Biblia En Efesios Maridos Amen a su mujer Como Cristo amó a la iglesia Y se entregó A sí mismo por ella O sea En pocas palabras Amala Hasta el grado De ir a la cruz Por ella Y algunos Ya no les gustó La palabra De crecer en amor ¿Verdad? Amala de tal manera Que si fuese necesario Ir a la cruz Por ella Irías a la cruz Como que Las hermanas Como que los hermanos Dicen Pastor no es pareja La cosa Écheles a ella también Dice que la mujer Debe amar a su marido Como al Señor No me venga Con que Yo amo a Cristo Yo amo a Cristo Pero ese viejo Hordo Que se lo lleva el diablo No Señor Usted debe amar A su esposo Como al Señor Pero es que Pastor Que no lo conoce Es que no lo amas Por quien es el Lo amas Por quien eres tu Pero no se vale Pastor Cuesta Pero te garantizo Te garantizo Que el fruto De eso Te mantiene Libre De amargura De resentimiento Tienes una comunión Con Dios Preciosa Y cuando menos Acuerdas El gordo Va a venir a Cristo Va a llegar A los pies Del Señor Y sabes por qué Porque tu amor Lo está viendo El Señor Tu amor Está siendo Observado Por el Señor Y cuando tú dices Ya Le paro De una vez Con esto Se acabó con él No le voy a decir nada Parecería una tonta Parecería una mujer Dejada y controlada Por el esposo Y entonces El Espíritu dice Que bueno Que ya te hiciste A un lado Ahora déjame Yo me lo arreglo Ahora yo Me lo voy a arreglar Y cuidado Cuando eso suceda Sabe una cosa Lo que pasa es que Hemos querido arreglarlo Nosotros Y lo que teníamos Que hacer Era amar Y dejar que Dios Lo arreglara Pero preferimos Seguir nuestros sentimientos Y nuestras emociones Siete Recuerda que el amor Es la marca distintiva Más importante De un cristiano Jesús dijo En esto conocerán Que son mis discípulos En que se amen Unos a otros Así Como yo Los he amado Un verdadero cristiano Cristiano de verdad Con fallas Imperfecto Pero con un corazón Para Dios Lo va a distinguir El amor Amense unos a otros Porque en eso Conocerán Dijo Jesús Que son mis Discípulos Y quizá algunos A estas alturas De la predicación Dicen No pastor Yo no puedo No puedo No puedo Es imposible Para el Señor Nada es imposible Y si tú te metes Con Dios Y le dices Señor Mi amor propio No puede Quiero que tú Me inundes De tu amor ¿Sabe qué es lo que pasa? Que a veces No podemos dar Lo que no tenemos Pero una persona Que está llena Del amor de Dios Va a derramar Amor por todos lados ¿Sabe por qué No podemos? Porque estamos Tan vacíos Del amor O no lo hemos Querido aceptar O no lo hemos Querido recibir En nuestro corazón Y no hemos Decidido amar Pero una persona Que ha recibido El amor de Dios Y ama como Dios Dice Esa persona No será problema Llénese Del amor Del Señor Pídale a Dios En oración Señor Yo quiero Crecer en amor Quiero al grado Quiero al grado De si es necesario Amar a mis enemigos En un caso particular Que estoy pasando Quiero hacerlo Se conecta A la fuente Del amor Nuestro Dios Es amor Nuestro Dios No tiene amor Él es amor Y conectados A la fuente Del amor Vamos nosotros A llenar Esa necesidad De amar Y de ser amados El amor de Dios Es la fuente Donde emana Nuestro amor Por otros Primera de Juan 4, 10 y 11 En esto consiste El amor No en que nosotros Hayamos amado A Dios Sino que Él nos amó A nosotros Y envió a su Hijo En propiciación Por nuestros pecados Estoy bien rápido Amados Si Dios nos ha amado Así Debemos también Nosotros amarnos Unos a otros Nadie ha visto Jamás a Dios Si nos amamos Unos a otros Dios permanece En nosotros Y su amor Se ha perfeccionado En nosotros Nueve Deleítate En imitar A Dios Amando Como Él ama Efesios Efesios No traigo El capítulo Creo que Efesios 5, 2 Sed pues Imitadores de Dios Como hijos amados Y andad en amor Como también Cristo nos amó Y se entregó A sí mismo Por nosotros Ofrenda Y sacrificio A Dios En olor fragante Sed imitadores De Dios Y por último Identifica Aquellas relaciones Donde tienes Más necesidad De crecer En amor Y empieza A trabajar Con ellas La voy a decir Otra vez Algunos Como que no les gustó Pastor ya se puede Terminar la predicación Identifica Todas aquellas Relaciones En las que Necesitas crecer En amor Y empieza A trabajar Busca Al que No amas Y empieza A trabajar Con él Busca Al que Te cuesta Amar Y empieza A trabajar Con él Identifica Aquellas relaciones Donde tienes Más necesidad De crecer En amor Yo siempre Hecho Mosca Con la Suegra Pero es que De veras Hay suegras Bien tremendas Como hay suegras Bien lindas Como la mía Y como la de mi esposa La suegra Más buena Del mundo Es la de mi esposa Pero si Si tú Batallas Con tu Nuera Empieza A trabajar A crecer En amor Con ella Es que No era Pastor No era No era Empieza A trabajar Con ella Con tu Jefe Con tu Hermano Esa persona Con la que Batallas Para ver A la cara Búscala Y empieza A trabajar Y ha morir Tu carne Y empieza A afinar Tu amor Con esa persona Búscala Pero me va A rechazar Búscala Pero Pastor Me va a hacer daño No te dejes Que te haga daño Tú estás Obedeciendo Al Señor Pidele a Dios Sabiduría ¿Para cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿En qué momento? Pero tú Toma la iniciativa Porque al final De cuentas Quien quiere crecer En amor Eres tú Si el otro No quiere Ese será su problema Pero busca Las relaciones Donde más batallas Y empieza Y empieza a practicar El amor Dios te llenará De su amor Vas a ver La gloria de Dios En tu vida Dale el aplauso Al Señor Señor Te llenará